¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo está? Buenas noches. Un saludo cordial a todo el país y estamos aquí para conversar. Bueno, imaginamos que está usted visitando a sus paisanos, que son sus electores, y le ha caído de sorpresa la noticia de la juramentación, no de uno, como estaba previsto, sino de tres ministros, es decir, el de Defensa, por las renuncias del señor Gaviria, pero también el de la mujer y, finalmente, el Ministerio del Ambiente. Usted es una de las primeras congresistas que ha reaccionado desde San Martín con un tuit que leo nuevamente en el presidente Pedro Castillo, demuestra la poca planificación de su gobierno cambiando a ministros, impidiendo el desarrollo de políticas claves en sectores tan importantes como lo de mujer, defensa y ambiente, que sufren nuevos cambios de titulares. Según usted, ¿a qué responde esta decisión? ¿Con qué lógica se hace? ¿En base a qué criterios eligen a los ministros? Porque no sabemos nada de la trayectoria de la señora Dávila, ni del señor Rosas, y tampoco del general Tineo, que los faculten a asumir en marcha un ministerio en un momento en que nuestro país necesita acelerar y mejorar su gestión pública? No, lo que todos sabemos es que el presidente no tiene un norte, no hay un liderazgo para dirigir el país, y lo que no sabemos efectivamente, y todos también vemos eso, percibimos eso, percibimos eso, y lo digo en mi tuit, que no hay una planificación, que no hay lineamientos y políticas claras, justamente en el tema de defensa, y en el tema del ambiente, todos los sectores que nosotros estamos como país. De acuerdo, hemos comprendido que hay un pequeño problema de audio, no sé si se está moviendo, sería mejor buscar en las mejores condiciones para escucharla con la máxima claridad. Ahora bien, ¿cómo reaccionan sus paisanos en San Martín, cuando leen que usted escribe esto, cuando usted expresa ante ellos esto? ¿Qué ha sentido al cabo de unas semanas de intensa actividad política en Lima? ¿Qué ha sentido cuando está allá en San Martín? ¿Qué piensan sus paisanos sobre la política tal y como la estamos viviendo? Lo que sienten mis paisanos es que hay un abandono enorme del gobierno hacia ellos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Disculpe, señora Paredes, disculpe usted, pero hay alguna dificultad con su audio. Vamos a intentar llamarla nuevamente para ver si es que podemos mejorar la calidad del sonido. En todo caso, está claro lo que nos había dicho el tuit que ha publicado y que hemos leído. Parece estar inspirado por lo que recoge de la opinión pública. Vamos a regresar un instante a la sesión del Poder Judicial que está viendo el caso del alcalde de Anguía, señor Medina. Que exige la ponderación en sí misma, sea restringida para salvaguardar los fines del desarrollo regular del presente proceso penal y también para asegurar que ante una eventual ejecución de la pena que se podría imponer en una sentencia condenatoria, si es que logramos o se logra hallar los elementos necesarios para imputar y para sostener la imputación por delitos que se están hoy investigando, obtenerse una sentencia condenatoria contra el imputado José de Nil Medina Guerrero. Por ello, pues, que haciendo la ponderación correspondiente, también la medida que se presenta ante vuestro despacho supera el test de proporcionalidad que exige la casación 626-2013 Moquegua. Con todo ello, señor magistrado, no me queda más que requerir solicitar a su juzgado que me cuente estos minutos. Muchas gracias. Bien, pronunciamiento de la defensa técnica de la parte investigada. Bueno, hemos escuchado la conclusión del fiscal que está requiriendo prisión preventiva para el alcalde de Anguilla, señor Medina. Ahora toca naturalmente que hable de abogado defensor, después de lo cual se pronuncia el juez. No sabemos si va a decidir hoy si impone o no esta prisión preventiva o se prolongará la sesión mañana. En este caso, hemos restablecido el contacto de la señora Paredes desde San Martín. ¿Nos escucha usted bien, señora? Señor Carvalho, ahora sí. Sí, muy bien. Entonces, nos estaba usted diciendo que la gente con la que habla usted en su región de San Martín no comprenden qué objetivos fije el gobierno para los diferentes sectores y por eso nombra personalidades sin ninguna relación con el sector que se les encomienda. Eso es lo que ha recogido de la calle. Lo que se percibe, y no solamente en la ciudad, sino también en nuestros pueblos, que son las zonas rurales, es que efectivamente el gobierno, como no tiene un norte, no hace sentir su presencia. Aquí en la región de San Martín estamos perdiendo fuertemente nuestros productos como el cacao, el café, el plátano, el maíz, la palma, porque no tenemos las condiciones, no tenemos buenas carreteras, no tenemos una buena energía eléctrica para transformar nuestros productos y eso genera economía en nuestra gente. Entonces, nosotros decimos en qué país vivimos o es que nosotros no somos peruanos. Y si a eso le sumamos el tema de la inseguridad, el tema de salud, por ejemplo, hoy día estuve en la comunidad de Uinguyaco y ayer estuve en Caicó, que pertenece a la provincia de Bellavista, falta medicamentos. Es más, están faltando los anticonceptivos que sirven para planificar nuestra familia. O sea, ¿de qué país estamos hablando que no tienen lo que necesita nuestra gente? Y principalmente, en el tema de las mujeres están ahorita abandonadas, porque no tienen el tema de la planificación familiar. Sí, verdaderamente, sí. Ahora bien, una última pregunta, ¿qué le dicen sobre el Congreso? Porque la triste realidad es que la desaprobación popular de ustedes es todavía peor que la de Castillo. Bueno, realmente, nosotros, como parte del Congreso, este nivel de popularidad que usted lo dice, es un tema que personalmente a mí no me preocupa, porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como corresponde, al menos nuestro trabajo de fiscalización, que a mucha gente no le agrada. nuestro trabajo de representación, justamente, llamando a estas necesidades que yo les estoy comentando, estos problemas que yo les estoy comentando, hacia el Ejecutivo. Y además, estamos tratando en lo posible de tener leyes que justamente beneficien a la población. Bueno, pero junto a eso hemos visto fricciones en la Comisión de Ética, donde algunos camaradas de su bancada, a axiopopopulistas, han querido presidir esa Comisión, siendo ellos cuestionados en el grupo de los niños. Usted comprenderá que quien observa eso, se hace una muy mala opinión. Bueno, yo de verdad, ahí, este, respeto las posiciones que puedan tener mis correligionarios, pero no las comparto, efectivamente. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como corresponde, y si a ellos, o a muchos de los congresistas, no les agrada nuestro trabajo, pero cada uno tiene que ser responsable de sus actos. De acuerdo. Y tiene que responder por eso. Tomamos nota y deseamos que tenga una fecunda semana de representación en la bella región de San Martín, que Fernando Belagunde amaba tanto, y que nos informe cuando venga qué cosa es lo que ha observado y qué es lo que ha podido lograr para evitar que suceda lo que nos dice. Menos producción de café y de cacao, que son productos básicos, de palma, de maíz, nos lo dirá cuando vuelva, por favor, a Lima. Entre tanto, muchas gracias y muy buenas noches, señor Padre. Con todo el mundo, señor Carvalho, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Y es el momento de darle la palabra a Helen Meniz, que nos va a contar qué es lo que ha previsto ahora para las claves del día. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Hoy en las claves del día vamos a hablar acerca de los cambios que ha realizado el presidente Pedro Castillo en su gabinete. Como lo estábamos escuchando contigo también en el programa, no solamente fue uno, sino tres en total en el Ministerio del Ambiente, de la Mujer y del Interior. Además, también acerca del operativo que ha realizado la DIBIAC y la policía donde se ha detenido al alcalde de Carabaído. Por cierto, esto estuvo lleno de violencia por parte de algunos vecinos contra los medios de comunicación y la policía. Además, también vamos a hablar acerca de la audiencia de prisión preventiva contra el alcalde de Anguilla. Hoy se decide, al parecer, el destino de Jennifer Paredes y también el alcalde. Muchas gracias, Helen. Ya sabemos entonces qué hacer hasta las ocho y media contigo en las claves del día. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan todos una feliz noche y que nos veamos mañana a las seis a una nueva versión de las cosas como son. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.